Una noche muy bella de marzo de las plantas, por las marguras y llorosas de mi reina, que no te cuesta amor de mi vida, porque a mi alma la dejas heridas. No es mucha fe de mi alma a un momento, y me dejas personalmente en la vida, y me dejas personalmente en la vida. No es mucha fe de mi alma a un momento, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!